Muy buenos días, muy buenos días a cada una de las personas que de una manera u otra ya están ahí expectantes, escuchando este tu programa Luz de Buenas Noticias, hoy lunes en el segmento Maranata hoy, queremos bendecir a cada persona que nos está sintonizando que va de camino a su casa, camino a su trabajo, ya llegó a su lugar de trabajo queremos de verdad bendecir a esa persona que siempre están ahí escuchando y expectantes, lisos para recibir una palabra, una palabra fresca, una palabra que venga directamente del cielo el cual es capaz de catapultarle a su destino profético, el cual es capaz de bendecir, de sanar de ministrarle de una manera poderosa así que de verdad para nosotros es más que un placer una vez más, una entrega más acá en Maranata hoy por KISS 94.9 Luz de Buenas Noticias, donde sabemos y estamos convencidos y seguros de que grandes cosas Dios tiene para ti en esta semana, de que grandes cosas Dios tiene para ti iniciando esta semana de hoy lunes, de hecho iniciando la semana laboral y yo oro al Dios Todopoderoso de manera inmediata para que Dios te bendiga, para que los cielos sean abiertos a tu favor para que todo en cuanto el Padre ha hablado, ha dicho acerca de ti, tenga fiel cumplimiento tienes una historia que está escrita y esta historia yo estoy declarando en el nombre de Jesús que se manifiesta y tus ojos van a poder ver, tus pies van a poder pisar, tus manos van a poder palpar la manifestación del cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida así que yo oro por cada persona que está ahí y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que en base a lo que vayamos a recibir en esta mañana, en base a lo que vayamos a hablar en esta mañana tu fe será activada, tu fe será activada y todo en cuanto el cielo tiene reservado para ti tus ojos lo van a ver, en el nombre de Jesús Amén que bueno que todavía estás ahí, que bueno que todavía estás sintonizando ese es tu programa de Luz de Buenas Noticias hoy lunes, Maranata hoy donde sabemos y estamos seguros de que grandes cosas Dios va a hablar a tu vida y hoy, hoy no estoy solo nunca estamos solos gloria sea el Señor, hoy me acompaña una mujer desde tiempo que Dios ha llamado con un ministerio poderoso con una palabra fresca que yo sé que también a usted le va a encantar y le va a bendecir así que buenos días Dios te bendiga Lady Dios te bendiga Francisco buenos días a todos y cada uno de los oyentes en esta mañana que el Señor lo siga fortaleciendo nos siga guiando y espero que las el tema que te traemos hoy sea de edificación para ti para tu vida y que te fortalezca y que fortalezca tu fe amén, amén así es Lady de verdad y a propósito de todo esto el tema que tenemos en esta mañana está justamente en Lucas capítulo 5 y dice la Biblia en el nombre de Jesús que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud versículo 4 dice cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar voy a repetir este versículo 4 el cual dice cuando terminó de hablar está hablando de Jesús dijo a Simón boga mar adentro y echó y echad vuestras redes para pescar aleluya el tema que nosotros tenemos en esta mañana es que tu fe no te falte lo voy a repetir nueva vez que tu fe no te falte ese es el tema que queremos ministrar en esta mañana en los próximos minutos gloria hacia el Señor hablar de fe lady hablar de fe en nosotros poder entender y comprender tal y como lo dice la biblia en el libro de hebreos capítulo 11 versículo 1 dice hay una definición clara y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve es decir la manera en la que nosotros podemos ver cosas hoy en día es mediante la fe la manera en la que el ser humano tiene la facilidad y tiene la capacidad de ver hoy en día algunas cosas o todas las cosas que están a su alrededor es por medio de la fe y el tema que nosotros traímos en esta mañana es haciéndote una invitación una exhortación que tu fe no te falte ahora bien porque decir que tu fe no te falte es bien fácil lady decir que tu fe no te falte o que no me falte mi fe ahora bien las dificultades los problemas día a día es lo que intentan hacer que la fe nos falte pero cuando se levanta alguien apoderado cuando se levanta alguien en la brecha cuando se levanta alguien apercibido y está seguro de que la fe no le puede faltar entonces enfrentará lady la circunstancia de una manera distinta yo pienso que como cristianos hoy en día algo que nos hace estar más un poquito más firmes es tener la certeza de que Dios está ahí así es porque si tú te fijas las cosas en este mundo son pasajeras todo va a pasar lo único que no pasa es la palabra del Señor entonces tener fe en que el Señor tiene el control de nuestra vida es lo que nos hace estar aún más firme y caminar con seguridad en este mundo así es así es totalmente de acuerdo y tú mencionaste una palabra el cual captura mi atención lady tú hablaste y mencionaste la palabra seguridad donde nosotros leímos gloria hacia el Señor donde nosotros leímos Lucas capítulo 5 tiene como tema la historia la pesca milagrosa es el escenario gloria hacia el Señor donde hay dos barcas que están en el mar y estas barcas están intentando pescar es decir están intentando tener resultados positivos a los cuales ellos estaban enfrentando ahora bien en ese momento Jesús llega a donde ellos se encuentran y Jesús tiene una conversación Jesús entra en una barca y tiene una conversación y le dice a Simón que era el que estaba allí en ese entonces que bogar amar adentro gloria hacia el Señor y que tirar a la red ahora bien toda la noche gloria hacia el Señor él estaba tratando de pescar estaba tratando de ver los resultados convenientes los resultados positivos a su favor y dice la Biblia que no había podido pescar nada no había podido obtener ningún beneficio Lady y es bien normal de que nosotros los seres humanos día tras día estemos tratando de obtener beneficios y no siempre nos va a salir tal y como nosotros lo planeamos exactamente es lo que a ese punto era que quería llegar no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos por ejemplo muchas personas consiguen un trabajo y están estables pero no tienen la certeza de que ese trabajo va a durar así es por equitiempo o por toda la vida entonces que es lo que hace Dios Dios nos da una seguridad una certeza de que aunque cualquier cosa pase vengan situaciones fuertes a nuestras vidas por así decirlo Él está en control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas porque tú crees que Él no sabía que Simón había estado pescando toda la noche y que no había que no había conseguido nada Él estaba consciente sin embargo Él le dijo vamos a volver al agua echa la red nuevamente así es y ahora date cuenta de algo Lady que eso eso es algo bien interesante de que cuando Jesús le dice a Simón Simón boga más adentro echad las redes echad las redes gloria sea al Señor Simón le dice maestro toda la noche he estado haciendo lo que tú me estás mandando hacer yo voy a repetir esto Simón le dice a Jesús maestro toda la noche yo he estado haciendo lo que tú me estás mandando hacer en pocas palabras cuál es la nueva técnica a qué se debe que tú me estás mandando a hacerlo una vez más hay veces gloria sea al Señor que nosotros tenemos que intentarlo nueva vez y él iba con una palabra iba con una palabra y eso es bien interesante Lady porque cuando él entiende con quién que él está hablando él le dice ah está bien en tu nombre yo voy a echar la red alguien tiene que levantarse hoy lunes maronata hoy y decir en tu nombre Jesús yo voy a echar la red en tu nombre yo voy a salir de este problema de esta situación en tu nombre yo voy a ver los milagros suceder vamos alguien alguien tiene que decir ahí donde está sentado ahora mismo escuchando o si está parado si está haciendo ejercicio donde quiera estés tienes que decir en tu nombre maestro en tu nombre Jesús yo voy a echar la red y ten por cierto ten por seguro que vas a ver resultados a tu favor nosotros no vinimos a motivarte hoy lunes gloria hacia el señor vinimos a decirte que la fe es capaz de todo la fe llama las cosas que no son como si fuese y es capaz de traer todo lo que tú necesitas del mundo invisible al mundo visible así es así es Dios conoce y sabe todo sabe de que nosotros tenemos necesidad sabe cuáles son nuestras luchas sabe cuáles son las guerras por las que estamos pasando sin embargo él quiere que nosotros nos aseguremos que si tenemos confianza que si tenemos fe en él todas esas cosas van como a desaparecer así es así es si tenemos la seguridad la confianza si creemos en él si tenemos fe en que cosas positivas en que cosas buenas van a suceder en nuestra vida así mismo pasará porque como tú decías Francisco la fe el creer en Dios materializa las cosas del mundo invisible aquí a este material así es así es por medio de la fe nosotros podemos hacer cosas aquí inimaginables y el mismo Cristo lo dijo cuando dijo cosas mayores que yo ustedes harán en mi nombre así es así es de verdad que sí de verdad que sí alguien tiene que empoderarse en esta mañana gloria sea el Señor y empezar a andar en el nombre y empezar gloria sea el Señor a estar convencido de que su fe no le puede faltar de que su fe no le puede faltar gloria sea el Señor y yo sé y yo estoy consciente porque no es que no es que estoy ajeno a que en un momento determinado quizás no tenga fuerza aunque en un momento determinado quizás no tenga ganas de seguir avanzando pero hoy vinimos a romper con todo aquello que quiere impedir que tu fe avance que tu fe crezca que tu fe depositada en Dios pueda ver los resultados a tu favor yo sé que esperar en Dios quizás sea difícil pero no es imposible la libro dice en el Salmo capítulo 34 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados y yo estoy convencido de que estás mirando a Dios y por tal razón vas a ser alumbrado para que puedas continuar hacia tu destino destino profético queremos que tú nos puedas contactar gracias al Señor al número de cabina ya sea vía llamada vía whatsapp una nota de voz como usted quiera usted desee y tenga el chance ahora mismo y decirnos e informarnos de que manera gloria sea al Señor este tema le está ministrando y le está hablando 809-221-2116 voy a repetir el número de cabina gloria sea al Señor 809-221-2116 llámanos en esta misma hora en este mismo instante y haznos saber como este tema te está ministrando gloria sea al Señor algo que yo estaba pensando a veces cuando nos va mal en la vida nosotros necesitamos fe en Dios para saber que Él tiene el control y que todo va a salir bien pero cuando también nos va bien debemos de seguir teniendo esa misma fe para que Él nos siga guiando tremendo porque ciertamente Él le dijo echar la red ponga mal adentro pero el Señor iba guiando los pasos de Simón si tú te fijas en ese momento Él iba guiando los pasos de Él Él no estaba solo entonces por eso es que digo que debemos de siempre recordar en momentos de dificultad que Dios siempre tiene el control que Él siempre está guiando nuestros pasos y está pendiente de lo que vamos a hacer así es mira Lady hay algo que el ser humano debería de entender en el día de hoy gloria sea al Señor y es que muchas veces cuando nosotros nos levantamos al correr en pos de la palabra que Dios nos da la tempestad la tempestad se levanta los vientos contrarios empiezan a levantarse ¿para qué? para intentar impedir que nosotros podamos llegar a donde Dios dijo que tenemos una llamada ahí buenos días Dios bendiga buenos días buenos días sí Dios bendiga con quien tenemos el placer mi nombre es Rafi le hablo desde Dallas Texas lo estoy escuchando por la aplicación de radio Dios te bendiga Rafi es un placer tenerte esta mañana con nosotros ahora mismo estoy trabajando estoy oficial amaneciendo wow siempre que tengo tiempo y puedo escuchar el programa y me gusta escuchar los consejos y la palabra de Dios en la mañana antes de terminar mi día irme a dormir y solamente estaba llamando para saludarles y pedirles que reten por mí por mi familia y por todos los propósitos de la vida que tenemos amén 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 te bendecimos desde aquí desde República Dominicana gloria hacia el Señor y declaramos Lady que los cielos son abiertos para este hombre y que su fe es activada que su fe es activada y que los momentos difíciles que pueda atravesar la fe no le va a faltar la fe se va a encargar de sacarle a puerto seguro aleluya decía Lady decía gloria hacia el Señor que muchas veces cuando nosotros nos levantamos en pie y decimos yo voy a ir a donde Dios me mandó a donde Dios me asignó me encomendó los vientos se van a levantar para que nosotros no podamos llegar a nuestro destino profético hacia donde Dios nos envió date cuenta que en un momento determinado Jesús les dice a sus discípulos crucemos al otro lado y dice la Biblia que una fuerte tempestad se levantó una fuerte tempestad se levantó porque ellos decidieron cruzar al otro lado el mar estaba tranquilo la maré estaba tranquila solamente hasta que ellos decidieron cruzar al otro lado te das cuenta que cuando tú quieres iniciar un negocio cuando quieres iniciar un proyecto las cosas te salen como tú no la planeaste como tú no la escribiste como tú no la agendaste y es por esta razón que en ese día vinimos a decirte que si se te levantaron vientos contrarios es porque tienes la aprobación de Dios alguien debería de decir amén por lo menos y decir Dios Dios está hablando conmigo si se te levantaron vientos adversos vientos contrarios es porque la aprobación de Dios está contigo yo nunca he visto Lady de que Satanás se le ha levantado a alguien que no tenga propósito o que no esté haciendo nada gloria hacia el Señor muy fuerte yo nunca he visto a Satanás levantarse a alguien que no tenga una asignación divina una asignación directamente del cielo aquí en la tierra es por esa razón que si todavía estás pasando por problemas si estás pasando por situaciones si estás pasando por días oscuros momentos de tinieblas donde tú no ves salida te tengo buenas noticias hoy lunes en Maranata hoy y es que tiene la aprobación del cielo y esa aprobación se va a encargar de sacarte aleluya de la situación en la que te encuentras y si te fijas también no solamente Pedro o Simón escribió se escribe en ese evangelio de que bogará mal adentro en el mismo Pedro escribió en el primer capítulo en su segunda carta versículos 5 y 6 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad tremendo quiere decir que a raíz de que tú empieces a tener fe a creer en el Señor todas estas demás cosas vienen añadidas a ella así es porque dice primero teniendo fe y a la fe añadirle virtud al virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio o sea que una cosa viene tras otra así es están enlazadas están enlazadas una con otra entonces te va te está yendo mal te va mal pero Dios juntamente con esto te da la salida así es así es y date cuenta de algo Lady y es que Dios no es tan malo como para darnos una prueba que nosotros no podamos sustentar es decir que nosotros no podamos sobrellevar aguantar en buen dominicano así es y estamos declarando que las personas que están escuchando van a poder depositar su fe en Dios sabes algo cuando decides depositar tu fe en Dios entonces empezarás si quieres lo puedes anotar empezarás a ver resultados a tu favor te lo voy a repetir nueva vez cuando decides depositar tu fe en Dios entonces empezarás a ver resultados a tu favor y es lo que estamos declarando sobre la vida de alguien y es lo que estamos profetizando de que tu vida da un cambio de que tu vida da un giro y empiezas a tener la mirada directamente en Dios alguien tiene que empezar a poner su confianza en el lugar correcto quizás la has puesto en el gobierno la has puesto en el hombre la has puesto en personas y te han quedado mal como dice o como dice uno de los coros uno de los coritos que nosotros gloria es el Señor cantábamos cantábamos hace mucho tiempo que si has probado todo y todo te falla entonces prueba a Cristo y esta es la invitación que estamos haciendo en esta mañana hoy lunes por luz de buenas noticias maranata hoy de que puedas probar a Cristo de que puedas probar a Cristo y te aseguramos de que las cosas van a marchar diferente van a marchar diferente porque Jesús tomará control de tu vida la Biblia dice donde nosotros leímos que cuando Simón le respondió a Jesús en tu nombre la voy a echar dice la Biblia que le echó las redes y fue tanta la provisión fueron tanto los peces Lady que las redes intentaron romperse ¿sabe algo? así será la provisión de Dios para tu vida cuando obedezcas la obediencia trae bendición la obediencia trae la manifestación la manifestación del Señor así es así mismo es cuando nosotros somos guiados por el Señor si obedecemos vamos a ver la recompensa de esa obediencia y más adelante si tú lees en Lucas 22 31 34 a la hora del Señor se crucificado cuando iba camino al Getsemaní dijo también el Señor Simón Simón es aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte ahí está ahí está y una vez vuelto confirma a tus hermanos porque tú crees que el Señor le dice es rogado por ti para que para que te fortalezcas para que todo te salga bien no dice es rogado para que tu fe no falte no quiere decir que el Señor está ajeno a las situaciones que se presentan en nuestra vida diaria el Señor sabe de antemano todo lo que nosotros todo lo que todo lo que se nos puede presentar en nuestra vida diaria sin embargo lo tenemos a Él allá intercediendo por nosotros para que no desmayemos para que salgamos victoriosos y cuando pasemos por esa prueba por ese momento difícil por esa dificultad siendo obediente a su palabra y siendo guiados por Él podamos edificar a otros Francisco así mismo porque no solamente pasamos por una situación para quedarnos ahí y porque si cada situación deja un aprendizaje a tu vida entonces dependiendo de ese aprendizaje tú vas edificar a alguien más que tal vez esté pasando por una situación similar a la tuya o peor de acuerdo de acuerdo totalmente contigo de verdad hay veces que nos ocurren cosas Lady nosotros no sabemos el por qué de eso que nos ocurre gente que nos esté escuchando Lady que quizás estos días no han sido los mejores para ellos han estado pasando por situaciones adversas muy difíciles muy fuertes para su vida quizás ellos no le estaban esperando de esa forma pero ellos quizás no saben el por qué Dios permitió que le sucediera eso el por qué Dios le permitió entrar en ese proceso el por qué Dios gloriace al Señor le permitió estar pasando por eso que está pasando y como decía Lady Dios no lo permite a veces Dios lo permite para que nosotros podamos ayudar a otras personas a que puedan salir de esa situación en la que un día nosotros pasamos sabes algo Lady que si yo voy caminando por un lugar y yo me caigo en ese lugar gloriace al Señor tropiezo con una piedra y me caigo en ese lugar sabes que si tú vas a cruzar por ese lugar yo te voy a dar la advertencia y te voy a voy a tratar de prevenir de que tú no te vayas por ahí o que si te vas que tengas más cuidado que el que yo tuve y eso es lo que la gente tiene que entender que hay veces que nos ocurren cosas y es para Dios glorificarse luego a través de nosotros exactamente totalmente de acuerdo contigo Francisco así que querido amigo oyente si tú estás pendiente de esta palabra si tú la estás recibiendo en esta mañana acógela en tu corazón no pierdas tu fe sino fortalécete en el Señor porque Él tiene el control de todas las situaciones que están ocurriendo en tu vida Él sabe y sabe por qué lo ha permitido también para que tú puedas hacer en el en el mañana un canal de bendición para más personas no solamente se quede ahí sino que tú como decía Francisco tú puedas advertirle tú puedas decirte no mira el Señor tiene el control pasé por esta misma situación y Dios nunca me dejó Dios tampoco te va a dejar a ti una mujer dice la Biblia una mujer lady 12 años con un flujo de sangre esta mujer tenía fe a pesar de todo lo que pasa es que la fe que ella tenía estaba depositada en las manos incorrectas yo voy a repetir esto la mujer del flujo de sangre el cual yo sé que usted ha escuchado hablar de ella y ha escuchado hablar de esta historia ella tenía fe lo que pasa es que ella la había depositado en el lugar incorrecto ahora cuando ya se le agotaron los recursos ya se le agotaron los lugares los cuales ella acudía entonces su fe se le activó de la manera correcta porque ella dijo si yo tocare tan solamente el borde del manto del maestro de Jesús entonces yo seré sana y dice la Biblia que en ese momento entonces Jesús estaba pasando por la ciudad y como leímos al principio cada vez que Jesús estaba en un lugar cada vez que Jesús estaba en una ciudad la multitud le agolpaba la multitud le apretaba porque no es menos cierto que cada vez que hay manifestación de Dios en un lugar la gente quiere estar ahí en ese lugar y es lo que estamos declarando en el nombre de Jesús que tu comunidad en tu entorno en tu iglesia si ya te estás congregando gloria sea al Señor la manifestación perdón de Dios se va a ser evidente la manifestación de Dios va a ser palpable y la vas a poder ver y la vas a poder experimentar y dice la Biblia que esta mujer gloria sea al Señor entendiendo y sabiendo y dándose cuenta que Jesús estaba pasando por la ciudad tocó el borde del manto del maestro dice la Biblia que inmediatamente Jesús pudo sentir que alguien sacó poder de él será que puede sacar poder del maestro y obtener tu milagro que por mucho tiempo lo ha estado esperando esta es la clave esta es la clave de que podamos esperar en Dios en aquel que tiene la respuesta a nuestros problemas en aquel que tiene la respuesta a nuestras dificultades Dios el Dios todopoderoso el que es el que es y el que ha de venir Dios es principio es fin es Rey de Reyes es Señor de Señores que bueno que tú has estado ahí gracias al Señor recibiendo lo que Dios ha querido ministrar lo que Dios ha querido hablar y esperamos que la palabra que nosotros gracias al Señor te hablamos te predicamos te ministramos haya sido de bendición y que dé su fruto en su tiempo gloria es al Señor al 30 al 60 y al 100 por 1 tenemos una persona que nos escribe gloria es al Señor y nos dice buenos días bendiciones en esta mañana esta mañana yo le pido que me ayuden a orar por fortaleza espiritual tremendo estamos declarando sobre esa persona Lady que las fuerzas son aumentadas como la de un búfalo declaramos en el nombre de Jesús que ni hambre ni pestilencia ni mortandad podrán tocar su morada oramos para que Dios le fortalezca oramos para que ella pueda seguir creciendo y oramos en el nombre de Jesús y desde aquí desde esta cabina de Kiss 94.9 enviamos la palabra donde quiera se encuentre esta persona y declaramos en el nombre de Jesús de que Dios le da fuerza y que va a seguir avanzando y que va a seguir gloria es al Señor en base a la voluntad de Dios y en base a la promesa que Dios le ha entregado así que queremos orar Lady por todas las personas que estuvieron ahí gloria es al Señor y que tú puedas declarar una palabra amén amén oramos por esa persona también para que su fe no falte que ella siga cimentada en lo que es la palabra de nuestro Dios amén vamos a orar Padre te adoramos bendecimos y glorificamos tu santo nombre a ti damos toda gloria y toda honra Señor mira estas palabras Dios mío que han sido sembradas en cada corazón en esta mañana Señor en cada oyente Padre yo te pido que dé fruto que germine Dios mío y que haya caído en buena tierra Padre Santo que ellos puedan ver tu gloria Señor y sobre todo que su fe Dios mío que la fe en ti no les falle sino que sean fortalecidos que crean más en ti Dios mío que ellos puedan ver tu gloria Señor y ver Dios mío el propósito que tú has puesto en sus vidas Padre Santo gracias por cada uno de ellos Dios mío de antemano te doy las gracias porque sabemos que tú estás obrando sabemos Dios mío que tú estás trabajando en la vida de cada una de estas personas que nos están escuchando en esta mañana gracias mi Cristo porque tú Padre Santo tienes el control Dios mío de cada uno de ellos de cada detalle Señor amado que ellos puedan entender Señor que tú no los has dejado solo sino que tú estás ahí con ellos Padre Santo guiándolos Padre muchas gracias mi Cristo en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga y Dios te guarde muchas gracias por tu sinergia